Pues, quisiéramos hacer una valoración del panorama político que hay en Motril a día de hoy, todo pendiente, lógicamente, de la Constitución, del nuevo Pleno Municipal, la nueva corporación y del nombramiento de alcalde o alcaldesa que se produciera mañana sábado a partir de las 12 de la mañana. En primer lugar, decir y dejar muy claro que el pasado día 24 de mayo el Partido Popular de Motril ganó las elecciones. Ganamos las elecciones. Tuvimos el voto mayoritario de los motileños y de las motileñas. Sin embargo, hay que decir que ese voto mayoritario no nos otorgó la mayoría absoluta como para poder gobernar en solitario. Se abrían dos vías. Una primera vía, que era la deseada y la que pensamos por la que iban a optar el resto de las formaciones que se presentaron a estas elecciones, era dejar gobernar en minoría al Partido Popular de Motril, que, repito, con diez concejales es el grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Motril. Pero también estaba la otra vía, que es gobernar a través del consiguiente pacto con otra formación política que diera estabilidad a ese Gobierno durante los próximos cuatro años en Motril. Estabilidad, que es la que nosotros queríamos. Estabilidad es a la que nosotros habíamos apelado durante nuestra campaña electoral, puesto que entendíamos que en el punto en el que se encuentra Motril con la llegada de la autovía, eso traerá futuras inversiones y Motril necesitaba un Gobierno estable para sacar adelante todos esos proyectos y otros que vendrán durante los próximos años a Motril. Lógicamente, nos dirigimos al Partido Andalucista, porque entendíamos que era el partido más cercano con el cual hacer un Gobierno estable en la ciudad, y así se abrió una ronda de negociaciones. Decir que con el Partido Andalucista hemos tenido dos reuniones, concretamente, por parte del Partido Popular, a esas reuniones ha asistido, lógicamente yo, como candidata y actual alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Motril, el presidente del Partido Popular, Carlos Rojas, así como el secretario general, don José García Fuentes. Mantuvimos, como digo, dos reuniones en las cuales, bueno, pues se nos dieron, se nos hizo entrega por escrito por parte del Partido Andalucista, por parte del señor Escámez, se nos dio por escrito las peticiones de los que ellos entendían, de los que ellos entendían que eran los puntos los cuales, bueno, pues teníamos que llegar a una negociación para formar o para entrar a formar parte en ese Gobierno con el Partido Popular a la cabeza y conmigo como alcaldesa. La última reunión se produce la pasada, esta misma, perdón, esta misma semana y quedamos con el señor Escámez, que a continuación él iba a mantener otra reunión con el Partido Socialista, que también se había dirigido a su formación política con la intención de formar Gobierno, que a las ocho de la tarde de ese día se iba a producir una reunión de sus cinco concejales, que después se iba a producir una asamblea de su formación política. Son procedimientos que tienen estos partidos políticos, este partido político, y enseguida que supiera qué decisión habían optado, si apoyar un Gobierno del Partido Popular y entrar en un Gobierno del Partido Popular o entrar en un Gobierno del Partido Socialista y apoyar a la candidata del Partido Socialista a la alcaldía, inmediatamente nos haría partícipes de esa decisión y nos llamaría. Tengo que decir que a día de hoy, a día de hoy, el señor Escámez no ha llamado ni a la que le habla ni a ningún miembro representante del Partido Popular para comunicar oficialmente, para comunicar oficialmente la decisión que conocimos por los medios de comunicación de su opción compactar con el Partido Socialista. El señor Escámez ha estado jugando con todos y cada uno de los 7.795 motileños y motileñas que votaron al Partido Popular el pasado día 24 de mayo. El que no haya tenido ni siquiera la deferencia de llamar como quedó en llamar manifiesta que el pacto estaba ya hecho desde hace tiempo. Que durante estos 15 días se ha estado no solo riendo de nosotros, sino riéndose también de los motileños que se despertaban, que se desayunaban todos los días con un Gobierno distinto. Hoy apoyo al PP, me lo estoy pensando, hoy apoyo al PSOE, me lo estoy pensando, cuando tomo la decisión de lo que se dice vulgarmente deshojando la margarita. La verdad es que no nos lo queríamos creer. Los comentarios que había en la calle de que el pacto estaba ya hecho con el Partido Socialista desde antes, incluso, de celebrarse las elecciones municipales, el pacto estaba hecho. El señor Escámez y la señora Almón ya se habían sentado para concretar que, sí, los resultados electorales se los facilitaban e iban a gobernar en el ayuntamiento de Motril. Y repito que no nos lo queríamos creer, pero el modo operandi da a entender que sí, que se ha estado riendo de nosotros. Tengo que decir, por otro lado, que los resultados nos avalan para formar Gobierno en la ciudad de Motril. Hemos sacado más de 2.000 votos al segundo partido, al Partido Socialista, y más de 4.000 votos al tercero, al Partido Andalucista. Por lo tanto, entendemos que nos merecíamos y nos merecemos todavía a día de hoy gobernar en el ayuntamiento de Motril. Tengo que decir que nuestra gestión también así lo avala, no solo el que somos el partido más votado. En líneas generales, nuestra gestión ha sido buena. Ha sido buena. Mi equipo de Gobierno y yo misma no hemos dejado la piel por y para Motril. Hemos pagado puntualmente las nóminas a los trabajadores municipales. Hemos reducido la deuda municipal. Hemos saneado las arcas municipales. Hemos saneado también las empresas municipales que tenían deficiencia y déficit económico. Hemos iniciado, como nos comprometimos, la bajada de impuestos y estábamos en disposición. Y el ayuntamiento de Motril está en disposición de bajar los impuestos. Hemos invertido en los últimos cuatro años cerca de 20 millones de euros en la ciudad, en Motril. A pesar de las dificultades económicas por las que han atravesado los ayuntamientos en general, hemos hecho un importante esfuerzo inversor porque hemos sabido tocar las puertas para que esas inversiones vinieran a Motril por parte de otras Administraciones o por parte de la inversión privada. Hemos recuperado nuestro patrimonio histórico y cultural. Hemos desarrollado grandes eventos deportivos, etcétera, etcétera. Por lo cual, tengo que decir que la gestión de mi equipo de Gobierno ha sido buena en líneas generales. Y los motileños se dieron cuenta de eso, han sabido valorarlo y, por eso, el pasado día 24 de mayo, repito, nos dieron la mayoría de los votos en las elecciones municipales. No obstante, y tal cual se están desarrollando las cosas durante esta semana, todo lo previsible es que mañana, a partir de las 12 de la mañana, un pacto de perdedores, un tripartito, una moción de censura encubierta, nos va a echar del Gobierno de la ciudad. Y hablo de tripartito porque Izquierda Unida, a pesar de querer tener una postura cómoda, incluso diría cobarde, de no querer entrar en el Gobierno municipal, tiene los motileños que tener muy claro que, desde el mismo momento que uno de sus concejales levante la mano para poner a la candidata socialista en la alcaldía de Motril, está avalando todas las actuaciones que ese equipo de Gobierno realice durante los próximos cuatro años. Que no se excusen o que no se escuden en la excusa de decir que no formamos parte del equipo de Gobierno. Van a ser corresponsables de todo lo que sucede en el Ayuntamiento de Motril, de todo lo que se cueza en el Ayuntamiento de Motril los próximos cuatro años, porque, repito, con su voto van a avalar esa gestión durante los próximos cuatro años. Y esto hay que dejarlo así de claro. Aquí no vale ponerse de perfil y decir, no, es que yo no estoy gobernando. No, 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 no. Usted va a poner a esa persona como alcaldesa y usted va a avalar la gestión, por lo tanto, de ese equipo de Gobierno en los próximos cuatro años. En cuanto al futuro, bueno, pues, como decía, a pesar de ser el partido más votado en Motril, a pesar de haber tenido la confianza de la mayoría de los motileños y de las motileñas, nos echan a la oposición. Pero nos vamos con la cabeza alta y nos vamos con la seguridad que da el trabajo bien hecho durante los últimos años por el Partido Popular en Motril. No hemos dejado la piel, como decía anteriormente, por Motril. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo en este caso. En este caso, y por culpa de este pacto de perdedores, lo haremos desde la oposición. Y vamos a hacer una oposición constructiva, apoyando aquellas propuestas que sean buenas para el desarrollo de Motril. Tendiendo la mano, lógicamente, tendiendo la mano al Gobierno municipal, porque anteponemos los intereses de Motril a los intereses de partido. Y vamos a tender la mano para todo aquello que sea bueno para Motril. Pero, ojo, también vamos a estar muy atentos de lo que se cuece en el ayuntamiento. Vamos a fiscalizar todas y cada una de las actuaciones de todas y cada una de las áreas municipales. Vamos a hacer también propuestas para mejorar Motril. Y, sobre todo, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes, y eso lo haré yo personalmente, muy pendientes no solo de los presupuestos municipales, sino de los presupuestos de la Junta de Andalucía, de los presupuestos de la Diputación Provincial y de los presupuestos de la Mancomunidad de Municipios, para ver esas importantes inversiones que se recogen para Motril y que han sido las excusas que ha puesto el Partido Andalucista para no pactar con el Partido Popular y sí pactar por el PSOE. Esperemos esas inversiones, que han estado paralizadas cuatro años, que ahora se desbloqueen, y por eso les digo que vamos a estar muy pendientes. Y vamos a estar muy pendientes porque hay que recordar que en el año 2004 al Partido Andalucista y al Partido Popular nos pusieron una moción de censura, esos con los que ahora se va a juntar para formar gobierno en el Ayuntamiento de Motril. Y, precisamente, la excusa que se dio en su día para poner la moción de censura en el año 2004 al anterior alcalde del Partido Popular, a Carlos Rojas, fue eso, las importantes inversiones que iban a venir a Motril. Y no vino ni una, no vino ni una. El Partido Socialista, a pesar de gobernar por entonces en el Gobierno central, en la Diputación, en la Junta de Andalucía, no fue capaz de traer ninguna inversión para Motril. Y muchos nos tememos, y muchos nos tememos que esto va a volver a ocurrir. Por eso vamos a estar muy pendientes. Y se lo digo muy claro, se lo digo muy claro, a la que al parecer va a ser la próxima alcaldesa de Motril los próximos cuatro años, la señora Almón. Cada mes, cada mes que pase sin venir ninguna inversión a Motril, será un mes perdido para la ciudad y será achacable a ella y a sus dos socios de Gobierno. Por lo tanto, por lo tanto, repito que esa es la oposición que vamos a hacer en el Ayuntamiento. Y ya para terminar, lo dije la pasada semana y lo reitero. Lo reitero alto y claro para que quede claro, para que quede claro. Nos echan a la oposición, nos echan no los ciudadanos, nos echan un pacto de perdedores, nos echan un tripartito, nos echan una moción de censura encubierta. Pues que tengan muy claro que allí vamos a estar los próximos cuatro años. Pase lo que pase, el Partido Popular va a estar en la oposición los próximos cuatro años. Muchas gracias.